¿Qué tal amigos de ONCE? Un placer saludarles desde el estadio universitario. En unos instantes el partido de la jornada 6 entre los Tigres de la Autónoma de Nuevo León y el equipo de los Cibrones Rojos del Veracruz. Un partido muy a modo para el equipo de los Tigres que puedan salir ya de esta mala racha que los tiene con problemas porque llevan tres partidos sin conocer la victoria pero tienen un rival a modo para lograr esta importante victoria que necesitan para poder ya subir posiciones en el campeonato, salir de la mala racha y recuperar lo perdido. Regresará Juninho al cuadro titular y es que Jair Díaz ya jugó por la mañana así que podríamos tener ya de vuelta al capitán de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León lo de André Pierre Guignac que tiene anotando cinco partidos de manera consecutiva hoy podría también anotar frente a estos tiburones así que Tigres tiene toda la mesa puesta para salir de la mala racha y demostrar que quiere estar arriba y repetir lo que ha hecho en pasados diciembre coronarse campeón del fútbol mexicano. Aquí estaremos al pendiente compañeros más adelante reportaremos lo sucedido desde el Estadio Universitario.